El sistema DIF Tamaulipas, con apoyo del gobierno del estado, colocó los cimientos para garantizar que la niñez nunca deje de soñar y sean felices, a pesar de sus adversidades, a través del programa Nuestros Niños, Nuestro Futuro, para apoyar a aquellos menores en condición de orfandad por la violencia. Niños y niñas que parecían invisibles ante las estadísticas y a los que ninguna institución había volteado a ver ni atender. Desde entonces empezamos a concebir con mucho cariño este proyecto que hoy ya es una realidad. Sin duda siembra la semilla, es decir, es una idea innovadora, es un, como lo dijo la señora Mariana Gómez, se volteó a ver justamente al problema que estaba por ahí invisible y es sin duda una gran oportunidad de combatir la violencia y el flagelo de criminalidad que tenemos a partir de cuidar lo más valioso que tenemos que son nuestros niños. En Reynosa, la presidenta del DIF estatal, acompañada por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, dio a conocer las bondades de este programa que meses atrás se dio a la tarea de ir en busca de estos niños y sus familias extendidas bajo un trabajo de campo intenso para detectar a una mayoría de entre 6 a 10 años de edad. En esta primera etapa atenderemos a mil niñas, niños y adolescentes que hemos localizado gracias al largo trabajo de psicólogos, académicos, abogados, trabajadores sociales, quienes seguirán trabajando por ubicar a más menores en estas condiciones. Es la respuesta más coherente y más clara que un gobierno y un Estado puede tener frente a un problema tan común, lamentablemente, como es la violencia. Apostarle a una generación que crece, acompañarla y garantizarle sus derechos es la única manera de permitir que la sociedad mañana viva en paz. Nuestros niños, nuestro futuro apoyará a los abuelos, tíos, hermanos mayores y tutores de menores en condición de orfandad con gastos de manutención, útiles escolares, uniformes, zapatos, despensas y servicios de atención médica y psicosocial, escuela de reconciliación y paz y seguro de vida para jefas de familia, entre otros beneficios. A ustedes, mis niños, quiero decirles con todo mi corazón que lucharemos por sus sueños, por su futuro y que no les vamos a fallar.